Música Bueno cucos, ¿qué tal? Ya estamos aquí otro día más Ah, es verdad, en la pantalla anterior es que la estuve editando ahora Bajamos resbalando No de cabeza resbalando Qué ruiditos, eh, qué ruiditos Cómo nos invita a bajar ahí, eh Vamos a ver La pedazo rata Pero esta es buena, hombre No es buena, no es buena Dios, Dios Es que pelearé en este juego, en espacios cerrados Ahí, mira, esto Hablando al final del vídeo anterior Había grabado como dos horas y pico Pero lo recorté, chaval Lo recorté hasta que conseguí que fuera una hora y media También es verdad Que en dos o tres ocasiones paré para hacer un café Y en otras tantas tuve que andar rodeando para atrás y para adelante el nivel Qué ruidos, eh, qué ruidos Qué ruidos, qué miedo, qué miedo Esto que es que cae, no Esto Esto ya te digo yo Esto ya te digo yo Esto nos quedábamos en que no se podía hacer en este juego, ¿no? No Estas texturas son distintas ¿Qué quieren que...? Me cago en ross Ya sé lo que hay que hacer Me cago en ross Me cago en ross Esto es la peor parte De todos los juegos clásicos También se abre aquí algo, eh Hola Ven, ven, ven Guardar Empujar lo que es para atrás y para adelante Es la peor parte de los primeros juegos Porque Es que hay veces, bueno, ya visteis aquí Lo primero que dije Bueno, voy a sacarlo porque tengo espacio Pero por lo visto tienes que hacerlo para luego Y tarda demasiado la animación Pero bueno Son juegos muy sólidos Excepto, bueno, el uno y el dos Luego los demás Los demás Los demás Ya estamos, ya estamos Esto es grande Si, lo que estaba diciendo Es que a partir de ahora Mira las retinas Deja la sombra No hacen nada Llave, llave Se explora primero sin caernos Esto está para adornar ¿Veis aquello de ahí en el fondo? Voy a intentarlo No, olvídate Caí ¿Por aquí puedo pasar? Anda ¿Sabes que es lo mejor? Que desactivo la música Porque iba a decir Voy a esperar a que se quite Vaya, por Dios Crocodilos 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 Esta pistola No creo que la encuentre A estas alturas No creo que la encuentre A no ser que Al final del juego Porque al final del juego Bueno, ya veréis Lo que pasa No quiero hacer spoilers Porque de algo me acuerdo Deja a los crocodilos En paz No creo que vuelvan a Allá Ala, ala, ala Voy a hacer una cosa Voy a matarlos Voy a matarlos Porque se lo estaban buscando Ahora se escondieron Que hay otro Hueco aquí No Si A verlo A verlo No os preocupéis Que entre que sale Ahí está otra vez Pues me dio Tampoco me hizo demasiado daño Para ser un cocodrilo Ala A guardar Hay otro hueco ahí Que no había visto Gracias a ellos lo vi Chaval Veis los cocodrilos Cuando quieren son buenos En la vida real también Aquí no hay nada Aquí hay algo Aquí voy a fogarme Ya veréis Ya vale A ver Hay pasos por aquí Que hay un jarambe Ya esto luego se va a inundar Este nivel se llama cisterna Creo No me fijé Creo que sí Es que me acuerdo Me acuerdo un poco O recuerdos vagos Me da a mí que Ala Por aquí nada Hasta más tarde No, esto no se abre ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una llave Pues nada Esto no lo había visto antes Ya me perdí Ya me perdí Ya me perdí Me he cachado Pero por dónde Ah Seguir explorando aquí Lo que estaba diciendo antes El capítulo anterior Lo recorté hasta que duró Una hora y media Ahora Como sé que van a ser todos así Son solo los primeros Los que te daban un poco Tutoriales Hasta el tercero Que ya es un poquitín más largo Eran todos de Si no sabes lo que hay que hacer Vas a tener que estar Revolviendo todo el nivel Y por eso ahora creo Excepto ocasiones contadas Si por ejemplo Pillo uno que me dure media hora Hago otro Pero a partir de ahora Creo que va a ser Pantalla por capítulo Ya lo que hay En el dos fijo En el dos fijo Que va a ser así Porque Aunque me acorde todas También me acorde Que son largas Como el demonio Ahora tenemos dos opciones Aquí nada Porque resbalas Eso es para salir No para entrar Vamos por aquí Por ahí se puede Por ahí también Vamos a explorar Primero por aquí A ver que hay Desde aquí lo vemos todo Al menos lo que nos permite La distancia de visión Ahí hay una ratina Esperándome No me estorba Por allí creo Que no hay nada Creo Ah Hay cartuchos de escopeta Vamos a cogerlos Aunque no los vaya a usar Por arriba no hay nada Que no os asuste El ruido de fondo Que no os asuste Que no pasa absolutamente nada Aquí hay una llave Lo veis Y aquí Aquí nada Vamos a por los cartuchos Y luego vamos Por el otro lado Pa' ver me he matado Bueno pues vamos Para explorar El otro lado De la izquierda A ver que hay A ver que hay ¿Sabéis lo que hay? Que tengo ganas De jugar al 2 Y luego tengo ganas De terminar ese rápido Para jugar a los nuevos Al Legend Al Anniversary Es que el Anniversary Va a ser una putada Porque como es un remake De este Yo no sé exactamente Lo que habrán cambiado Porque no me acuerdo Mira tú que los jugué Ahora Igual hace 10 años O así Y si os digo La verdad es que Habían pasado sin pena Ni gloria Pero como las críticas Eran tan buenas Yo digo yo ¿Por qué no? Pero mira aquí también puedo Antes no lo había visto Y por ahí también Y por ahí Ya que estamos aquí Ya que estamos aquí Vamos a guardar Eh, Pierre ¿Qué tal o? Me asustaste un poco Hasta luego Uy, mira, mira, mira Mira, mira, mira La retina Mira, mira Si tuviera espacio Para una Me hacía con una De mascota Así de claro A mí me gustan Las mascotas extrañas Aunque tengo un gato Pero es que el gato ese Vino a mí Vino a mí Un día se metió en casa Y no quiso volver a salir Y ya buen anda Aquí te quedas, cuco Piensa que soy su madre Es que era muy joven Cuando se coló en mi casa Sin querer Y como le di de comer Y de beber Ahora piensa que soy su madre Pero antes de ese Tenía ratones De mascota Ah, es un secreto Ya estaba diciendo Yo voy a volver atrás Porque por aquí Creo que hay que ir Pero no Es un secreto Mejor Ya encontré Dos, ¿no? Sí Mira, hostia Qué cartuchos de escopeta Pero todavía no encontré Ningún arma nueva, eh Guardar Aquí Solo hay una oportunidad Ya está Ya está Tengo la sensación De que ya De que ya perdí Por lo menos Un par de ellas Un par de armas nuevas Es una putada Es una putada Porque Bueno, en este Es que en este no me acuerdo En el Tomb Raider 2 Tenía que haberlo hecho Marcha 3 Me hice daño Hubiera caído ahí Mira, un botepín Vamos por ahí Por aquí No pasa nada Está hablando Ah, sí Es que en el Tomb Raider 2 Las armas nuevas O las encuentras por secretos O directamente Está en No No como secretos Pero Relativamente escondidas En los niveles Pero es difícil No encontrarlas Muy difícil No encontrarlas Estaba pensando Por dónde había ido Por dónde no Por dónde no Fui Fijo Fui por ahí abajo Que vi un hueco en el agua Vamos a ver Ahí Me hice daño Ok Creo que vi una palanca Así de Así de Las ratas No os preocupéis Que solo flotan por arriba De hecho Espera un momento No, ya no puedo salir Olvídate Pero quiero saberlo Joder Había ahí una palanca Mierda Fuck Fuck, fuck, fuck Lo peor es que Ya no me acuerdo Cómo narices Llegué aquí Eso es lo peor Vale Esto es un laberinto Vale Aquí hay Para respirar A partir de ahora Tengo un reto Cada vez que me sumerja Tenéis que aguantar La respiración Eso lo hacía yo De pequeño Y a veces Aguantaba tanto Como ella A veces Aguantaba tanto Como ella Luego empecé a fumar Cago en rosa Hay otra llave Ya tengo dos Y que yo recuerdo Solo había visto Otras O sea Dos cerraduras Ya estamos Ya estamos Ahí está Ahí está la retina No pasa nada No os hagáis caso O sea Su forma de De decir que le caemos bien Está dándonos vecinos Pues si Estaba hablando De los juegos Nuevos Que Lo dicho Yo no me acuerdo De nada De nada Chaval Tengo unas ganas De volver a jugar Por lo dicho Tienen muy Muy buenas reviews Que eres Pierre Creo que sí No Son más ratas Bueno A ver Aquí qué Ahí nada Por aquí Aquí algo Mira Piensan que no lo vi Piensan que no lo vi Y yo me acuerdo Que cuando salieron Tuvieron Mucho éxito En las críticas Pero Fracasaron Con los fans Por alguna razón Bueno sí Ya te digo yo Qué razón Porque es Míralas Míralas Es una Lara Distinta en teoría Es una Lara Distinta Obviamente Obviamente Cada vez que hacen Un reboot Algo tienen que cambiar Quería ver Lo que hay aquí Porque si caigo Por otro lado Resbalo Aquí hay Aquí hay nada Tomas de agua Bueno Pues qué pena Tuvieron que morir Por nada Las ratas Aquí vamos a ver Porque igual me conviene O bien marcha atrás O bien marcha Ya sé dónde estoy Vamos a ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Mira Voy a volver A donde estaba Nos vemos ahí Vale Esto es lo que yo quería ver Me cago en ros A ver lo que hace Algo inunde Pero exactamente Pero exactamente El que Bueno si no Me quedo Otro aquí Por aquí Otra vez Vamos Nos vemos En el otro lado No es que haya cambiado algo Ay satanas Ya me parecía a mí ¿Sabéis lo que pasa? Que a lo mejor No me convenía Inundarlo todavía A lo mejor no O ya que estoy Me quedaba Explorar esto De aquí Y luego También había Una palanca Submarina Creo que metiéndome Por la piscina Original Vamos por aquí Primero No podemos ir Por aquí Primero A lo mejor Si podemos ir Por aquí Primero Hay que mirar Que hay que mirar No podemos ir Por aquí Primero Vamos a ver La verdad La verdad Es que yo esperé Que el agua Iba a estar Mucho más sucia Pero mira Que apetecible A ese azul Más guapo Vamos a Vamos para allá Y ya veréis En el Tomb Raider 2 Hay ciertos niveles Que ya veréis Ya veréis Ya veréis Mira que hay otra llave Y abajo Otras dos Este debe ser El final del nivel Que llevo grabando 20 minutos Y me calculo Que me quedarán Otros 20 Llave oxidada Ya me parece a mí Aquí no llega el agua Así que no está oxidado Esa es la lógica Que voy a utilizar Ah no Mira Pensé que estaban abajo Es que abajo Hay otras dos Primero Vamos a ver Lo que Vamos a ver Lo que Porque lo había visto Que además Ahora Supongo que Podré subir A más sitios Sí Voy a estar A la planca Ahí voy a decir ¿Lo veis? Está la temporalización Me imagino Que te apuestas Vaya por Dios A veces lo peor También es apuntar No sabes a dónde Bote aquí en grande Escopeta cartuchos D Que no voy a utilizar Vamos a ver Vamos a ver Hostia 19 16 Sigan siendo pocos ¿Cuánto? Solo tengo 6 balas De esto O 6 cargadores Que en este juego Olvídate que no cuentan Los cargadores ¿Eh? Ya 16 36 Ya no cuentan Los cargadores ¿Eh? La viste y recarga La pistola es alguna vez ¿A que no? En este poco Pocos juegos Hacían esas cosas Y ahora Ahora no me viene A la cabeza ninguno Esto es el 96 96 95 Creo que salió Voy a darle otra vez No Voy a ir por aquí Ah mira El joder Ey ¿Eh? ¿Dónde estoy aquí? Vale 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 Los cocodrilos flotan Pero las ratas no Vamos por aquí Porque había otro de estos Que no podía subirme Aguanto la respiración Mientras hablo Que flipáis Vamos por aquí Estaba diciendo antes eso Tío Que cuando salieron Los nuevos Los fans se quejaron Bueno Los fanboys se quejaron Los fanboys Los fanboys ¿Quién no se va a quejar? Excepto los fanboys Porque luego Gente que conozco yo Colegas y tal Dicen Ah están guays Están guays Por aquí nada Todavía me imagino Por aquí algo Mira pinchos Hace mucho que no guardo Caminando Que no te haces daño Aquí está Hombre No me dejas saltar Ala, ala Venga, venga Ve Ala Aquí nada veo Aquí todavía no Bueno pues Pues no me deja bajar Ala Hay dos, eh Bueno, déjalas en paz No me estorban Pues nada Vamos por la Por la puerta Esa de ahí O sea, aquí había una Pero esta se abre No tiene llave Esta se abre con un interruptor Hay otra llave ahí detrás Y aquí no hay nada Juraría haber visto otra Bueno, vamos para arriba Vamos a guardar Vamos a hacer recuento de llaves Tenemos una llave de plata Y dos llaves oxidadas Las llaves oxidadas Apuesto a que son de aquí No me ¿Qué? Eso no debería haberlo hecho Ahí amigo Ya sabía lo yo Sabía lo yo Pensé que iba a aparecer Pierre 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 Trudank Es un youtuber que veía yo Por aquí Por aquí creo que nada Sí, por aquí algo Le palé Ese bloque tiene una textura distinta Y se de sobra que en este juego No simula la iluminación Así que ojo ahí Esto te ha chupado, hombre Sabía lo yo Estás ahí, cabrón Sabemos que ahora aparece Cuando saltamos a la segunda plataforma Y veis lo que pasa Cuando saltáis mal Ahora salté bien Me va a abrazar Voy a hacer una trampa de las mías Ah, si estás ahí, cabrón Cucu Tengo que censurar su chaqueta Nunca me había fijado No, la hostia Ya está Que le den ¿Por qué no te curas? ¿Por qué no? Así de claro Esto, cuidado Antes me salió Pero bueno Vamos a jugar sobre seguro Ya me curaré cuando haga falta No preocupéis Pasa que es una putada Porque a veces mi truco De dar volteretas O sea, si volteretas No funciona Me queda atascado Y me mata Ya ves que si le pilláis bien No pasa nada en absoluto Porque Ahí hay cosas Ahí hay cosas ¿Sabéis también lo que hay? Ya os digo lo que hay Lo que hay es que lo tengo que repetir todo otra vez Si bajo ahí Esto hay que hacerlo con carrera Y ya entonces No Esto hay que hacerlo en marcha atrás Entonces Esto hay que dar dos pasos atrás Y hacerlo en marcha atrás Entonces Esto hay que darle un paso atrás Y hacerlo en marcha atrás Entonces ¿Lo veis? Que habrá una pistola Aquí hay algo, sí ¡Mira! Armas nuevas Magnums 450 balas Pero no las voy a usar Me voy a abrazar A que sí A veces puedes A veces no, tío Eso intenté hacerlo en otro vídeo Y no me funcionó ¿Lo visteis? Bueno, nos vemos Nos vemos arriba Pues menos mal Que me puse cabezón Si no, entonces Ahora no tendríamos Magnums Que no voy a usar Estas sí las voy a usar Que tengo munición de sobra Para la que no tengo esa escopeta Que sinceramente Todo se ha dicho Es mi arma menos favorita De todos los juegos Aunque es efectiva Es muy efectiva Es que no soy La verdad es que yo no soy muy de escopetas No es lo mío No son mi rollo Yo pistolas o fusiles Y rifles de asalto Y rifles semiautomáticos Sobre todo Esto también se va a inundar Tardo o temprano Me imagino que cuando tienes Esa palanca Que voy a guardar aquí Porque si no Si me mato ahora Hacer todo eso Es un peñazo Bueno ¿Cuál es el mejor modus operandi? Por aquí a otras Y luego subir todas las plataformas Y eso es lo que vamos a hacer Y es que hay veces Mira A ver aquí No me deja No me deja Seguro que hay algo No hay nada Te digo yo si hay o no Qué extraño que no haya nada Y aquí Hola Atrás Atrás Hay dos Hay dos Me mató Desde aquí no os puedo dar Qué satanás Ya sé cómo hay que subir Ahí Pasa que no lo había visto Hay una grieta ¿La veis? Pero creo que hay que hacer Todo Todo el camino Para bajar ahí Para subir ahí Vamos Te voy a decir yo El camino El camino entero Hombre Todo los huevos Anda hombre Mientras tengas Un cachín de vida Puedes hacerlo así Te haces daño Pero mira todo lo que te ahorras Déjalos en paz Déjalos Que les den Mira qué ansia Mira qué ansia Chaval Mira qué ansia Y tiramos de esto Hay una puerta aquí Siento pasos más Está pierre Está pierre Está pierre yo Está pierre yo Óyeme una cosa No habrá nada escondido Antes no lo vi Una llave o algo ¿Para qué hice yo Todo esto? No cogí nada Que yo recuerde Bimba Bueno Como os voy a hacer Todo el camino A ver si hay algo Qué ansia tienen Qué ansia tienen Mucho hambre no tenían Eso es Desde aquí puedo ver Si hay cosas Porque es que no me acuerdo De haber cogido ¿Qué me voy a acordar? ¿Qué piensas que me voy a acordar? No me no Me voy a acordar Yo no tengo cabeza No recuerdo haber cogido Ninguna llave ni nada A lo mejor Solo estaba para coger Las pistolas Ya me entra la paranoia Como en la pantalla anterior De que me estoy dejando algo Cago en San Pito Pato Claro que me dejó algo No hay más No hay más Madre de los parió Si matas a uno Tienes al otro Medio muerto Y dice Ya te aparece otro chaval Susto medio Pensé que era un cocodrillo Y le dije Esta ya no la cuento Hay un bote Bueno anda Voy a usarlo Ala Nada No hay palanca Ni llave Ni nada Dios me libre De que aquí solo Fuera para las pistolas Porque si no Luego voy a tener que repetirlo Todo otra vez Me voy a enfadar Un poquitín Todavía no me enfadé Con este juego Todavía Que digo Todavía no me enfadé Con este juego Ayer me enfadé Pero porque Estaba pensando en el coche Y me pone de una mala hostia Que flipáis Pero Pero con el juego no Si tardé mucho Es por mi culpa Porque para Para los gráficos que tiene Este juego Te explica bastante bien Gráficamente Lo que tienes que hacer Lo que puedes hacer Y lo que no Los que no hacen eso Son el 3 y el 4 y el 5 Porque sabe Dios Lo que estaban pensando Cuando Bueno Sé yo lo que estaban pensando Cuando hicieron esos juegos Sé yo Sé yo Cuando hicieron el 3 Estaban pensando en que Ya estaban cansados Y no les dio tiempo En un año A hacerlo como Dios manda Cuando hicieron el 4 Para haberlo hecho en un año Hicieron muchísimo Pero ya estaban ultra cansados Y dijeron que se cansen también los jugadores Y cuando hicieron el 5 Dijeron Cagón Ross Cagón Ross Cagón Ross Eso es lo que estaban pensando Bueno Anda hombre Anda Así que aquí está Muy bien Cuidado con los pinchos Que vas de Madre que los pare Lo hicieron a drede chaval Ahora está la puerta Ahí Ala Ala ¿Dónde estábamos exactamente? Vale Es por aquí Que se cerró otra vez esa puerta Ah no Esta es otra distinta Era una palanquita Bueno aquí entonces Escondida Si a ver la isla Pero por ahí Que supongo que entrará Es con una llave Vamos para allá Pues esta es la otra puerta Aparecerá Pierin también Otra vez aquí Ahí directamente hay agua Que susto Cuando nadar tampoco te hacen daño Pero asustan Bote que ni llave Vale esto lo vi antes desde fuera Una llave de oro Tengo una de plata Que no sepa Donde será Pero vamos a probar Ahora mismo Estas dos ahí Me dejaré más cosas Que este 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 Por ahí salí antes Aquí Que esto Vuela a final del nivel Esta es una Que es la de plata Hay dos llaves ahí Necesito dos llaves de plata Ya sé dónde está una Pero no sé cómo llegar ahí Cagón Ros Pues nada A revolver A revolver más Aquí no hay interruptores Que valgan Jode más Jode más Porque estoy aquí Y no sé cómo llegar Vale Esto no lo había visto antes ¿A que no? Sí Si no lo había visto Joder Pero aquí no puedes hacer Aquí no puedes hacer nada Joder Esto es lo que más toca A los cojones De este juego De la serie entera Está aquí Está aquí Y la planca está por ahí arriba ¿Cómo llego aquí? Ni puta idea Ni puta idea Todavía no vi cómo Y mi cerebro me dice Que ya lo revolví todo Sabéis lo que puedo hacer Ya os digo lo que puedo hacer Vuelvo ahora Hay un cocodrilo por ahí suelto Míralo Un croco Un croco Coco 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 Cocodrilos al rescate En mi infancia Había una serie de dibujos Que se llamaba Cocodrilos al rescate Chaval No la conoce Ni No se acuerda de ella Ni Dios Ni Dios Son de estas series Que no se acuerda Ni Dios Como los pequebichos Y cocodrilos al rescate Luego había otra Y luego había otra Que me encantaba No me acuerdo Cómo se llamaba Tío Eran animales Los protagonistas Y eran como aventureros No me acuerdo Cómo se llamaba Me encantaba Chaval No la volvieron a poner más Madre que los parió Los de la 2 Ya les vale Estoy esperando A que salga El puto cocodrilo Donde fue O que le den A purgar el agua Bueno 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 Veis lo que pasa Por no guardar Bueno De igual Que lo que yo quiero hacer Ya veréis Que creo que me va a salir Redondo Ya está Corcodrilo al rescate Bueno Cuco Eso no se puede No se puede No se puede No se puede Hombre Dios Pues nada A revolver A revolver más Es lo que hay Es lo que hay A revolver Revolver Es la parte más favorita De estos juegos Dios Revolver es entretenido Tío Pero cuando sabes Que está ahí Sabes que está ahí Y que no lo podéis coger Lo toca más Los huevos Tocan los huevos De una forma Chaval Es Es inconcebible Pero bueno Que ahora hay un millón De puertas abiertas Vamos a ir una a una Nada Olvídate Olvídate Más me voy a hacer daño Ah pues no Olvídate Cuco Olvídate Olvídate Que no Olvídate Te lo dije yo Que te olvides No puedes Con su puta madre Cago en rosa Pues nada Pues nada Ya veréis Este capítulo Va a durar media hora O así Porque Hasta ahora Voy a tener que recortar Un millón de partes No pasa nada No pasa nada En absoluto Dios No Pero aquí ya fuiste Reaver Por aquí ya fuiste No vayas por ahí Joder Ahora mi idea Olvídate Que no puedes Bueno Igual sí Mi idea Es ir por las puertas Es que aquí Te vas a descalabrar Deja Aunque conozcas el cuadro A veces es difícil Juzgarlo Desde aquí No puedes Desde aquí No puedes Desde aquí No puedes Olvídate Que no puedes Olvídate Que tienes que hacer Todo 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 ese recorrido Eso es lo que vamos a hacer Vamos a hacer ahora Ya me estoy poniendo Todo cínico Ya me estoy poniendo cínico Ya me estoy poniendo cínico Eso es lo que vamos a hacer Ponernos cínicos Y enfadarnos Incluso los juegos buenos Me enfadan Tío Que tienen cada gilipollez Tienen cada gilipollez Muy guapo en los niveles Pero ya estoy hasta los huevos de él Llevo una hora en él Ya me cansé Ya me cansé Eso es lo que pasa Esperar a conocerlo Porque los niveles del 2 Los niveles en estos juegos Son básicamente Ponte que es como una especie de hub Llamarlo un hub Este es el hub De este nivel Luego tiene Minizonas alrededor de ello En el Tomb Raider 2 Tienes la sensación De que avanzas más Son mucho más grandes Los niveles y más largos Pero tienes la sensación De que avanzas ¿Sabes lo que te digo? Aquí no Aquí estás una hora En el mismo sitio Eso es la sensación Que te queda Bueno, anda Déjale en paz Déjale en paz No estorba No estorba Su puta madre Si caigo me la cargo Unas ganas de jugar al Tomb Raider 2 Que flipas Flipas Ahora sí Ahora sí Dios Por aquí no era Por aquí no era, cuco Por aquí no puedes Te lo voy a demostrar Mira, te lo voy a demostrar Vale, a tomar por culo A tomar por culo Puta madre Por ahí no puedes Te lo voy a demostrar Yo ahora mismo Que por ahí no puedes Ya me acuerdo Ya me acuerdo De lo que había ahí Ya verás Por aquí no puedes Ya verás Ya verás Ya verás Mira Lo viste Por ahí no puedes Su puta madre Un millón y medio de veces Eso es lo que estoy diciendo Sin ni novia Ni sarcasmo Su puta madre Un millón y medio de veces Nah, pues nada Voy a fumar un pito Que le den por culo al juego Voy a esperar por ahí Que le den por culo No llego Por poco Y ya veréis Porque así funciona En este juego Das una vuelta Y dices A lo mejor por aquí Ahora que está vacío El agua Porque puedo hacer algo Pero vas a gastar Diez minutos Haciendo todo esto Te vas a dar cuenta Al final de que Lo hiciste por nada En absoluto Y terminas de muy mala Hostia Eso es lo que pasa En este juego Y lo que más jode Es que no es de usar la cabeza Porque no es ningún puzzle Tengo dos opciones O para arriba o para abajo La palanquita Para arriba o para abajo El agua Nada más Nada más Olvete que no hay más No hay más Ya visteis que Intente ir por teléfono Aquí lo que hay que encontrar Es fijarte bien En las texturas de mierda Esta es del 96 Voy a ver si pueden Aquí no cambió Absolutamente nada Mátate No cambió absolutamente nada No cambió absolutamente nada Cuco Que más da Para arriba o para abajo Que más da Que le den por culo Con su puta Es que me está jodiendo Chaval Porque como están diseñados así No sabes por dónde fuiste Y por dónde no Es lo que Es que no sabes Por dónde fuiste Y por dónde no Es todo igual Es todo igual Es todo igual Que más da Que más da A estas alturas Que más da Con su puta madre Ya me jodió el día Ya me jodió el día Por aquí no puedo Porque caigo en el agua Y pierdo el tiempo Es por aquí Que te haces daño Y te lo mereces Borde Es una borde esta Lara La de los juegos nuevos No tanto eh Esta es una arrogante Y una borde ¿Para dónde voy? No sé por dónde voy ¿Qué más da? Por ahí no puedo ir Por ahí no puedo ir Vamos a hacer esto Ni siquiera puedo suicidarme Dios Dios, Dios, Dios Su puta madre Su puta madre Esta es la forma que tienen Los juegos antes de alargarse A sí mismos Hacerte perder el tiempo Para que luego digas Eso, que juego más largo Eso también lo hace el Tiff 2 Su puta madre ese juego La gente dice que es el mejor Pero es mentira El mejor es el primero Dicen que es el mejor Porque es el 2 Y los fanboys Dicen que es el mejor Y luego los que no tienen Ni puta idea Dicen también Que es el mejor Porque como lo dicen todos Es mentira Es mentira Si no verme jugar a él Es mentira Verme jugar al 1 y al 2 Es mentira Todo lleno de robots De vaya puta Es mejor Es mejor la expansión Que hicieron los fans Que el Tiff 2 Es para flipar Para flipar Lo mal hecho que está Pues ya te lo digo todo Un grupo de fans Que nadie les pagó Para hacerlo Lo hicieron mejor Así va el país Así va el mundo Otra vez a perder el tiempo Aquí vamos A perder el tiempo aquí A ver que hay No hay absolutamente nada No hay absolutamente nada River No hay nada No busques No busques Que no hay nada Ahí no hay nada Ahí no hay nada 10 minutos Perdiendo el tiempo Ya estoy hasta los huevos De este nivel Ya estoy hasta los huevos Ya me cansé de este nivel Ya me cansé de este nivel Es una puta mierda de nivel Seguro que a los fans les gusta La quitamos otra vez A perder el tiempo Vamos a subernos aquí Sé de sobra Que aquí no hay nada Pero vamos a subernos otra vez Porque igual vi una textura Que no está Que no está Que no está No hay nada No hay nada, coco No hay nada Obviate, no hay nada Su puta madre Vamos otra vez A perder el tiempo al agua Por aquí no, revés Por el otro lado Vaya, estamos aquí Otra vez perdiendo el tiempo Lo veis No puedo subir Aquí no se puede No se puede No se puede Ni siquiera hay uno En plan Por tres de oro Eso fue Eso ayudó Fue estúpido Pero ayudó Aquí nada Aquí olvídate que Aquí no hay nada Ni pistas Ni nada Ni nada Aquí da vueltas A los gilipollas Por todas partes Para no encontrar nada Eso es lo que tienes que hacer En este nivel No hay otra forma de hacerlo Tienes que perder el tiempo Eso es lo que tienes que hacer Dios Aquí estamos otra vez Saltando por otras partes Ahí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Voy a matar ese Por desahogarme un poco Que le den por el culo No le voy a esperar Que le den por el culo Si de claro lo digo Ok cuco Por aquí entré No me acuerdo Sí o me sé Aquí entré mil veces Pasa que parece todo igual Parece todo igual Y no te das cuenta Por aquí creo que también entré Voy a mirar otra vez Por si acaso Aquí entré Aquí entré Aquí entré Un millón de veces también Aquí están los pinchos Vaya puta mierda de nivel Lo odio Odio Grecia en este juego Es lo puto peor Grecia Chaval Es para flipar o mal Como odio estos niveles Estos son los favoritos De los fans No sé qué cojones les ven Ya llevo aquí una hora Dando vueltas a los gilipollas Una vuelta Dando vueltas a los gilipollas Esto no son ni puzles Ni nada Esto es perder el tiempo Vamos a activar otra vez La guanda Antes de perder la puta cabeza Dios Vaya forma Vaya forma Vaya forma Y luego el otro Ese ¿Os acordáis? El primero de Grecia Ese que era Verticalidad máxima Ese es el favorito De los fans No sé por qué Yo lo odio a muerte No vale para nada No vale para nada Porque estás una hora En el mismo puto sitio Y tienes la sensación De que no avanzas Nada Como en este No avancé nada No avancé nada Tío Están los 10 minutos Que estás por el paseo Y aquí le dices Ah mira avancé Luego estás 3 años aquí Luego estás 3 años aquí Eso es lo que estás Su puta madre Ya sé lo que quieren Que haga Quieren que haga Otra vez Toda esa puta zona entera Eso es lo que quieren Que haga Para que llegues aquí Con esto vacío Cago en su puta madre Otros 20 minutos Nos vemos dentro de 20 minutos Ok Venga Nos vemos Ya sé lo que estaréis pensando Algunos Ya sé lo que estaréis pensando Algunos Pero River Pero River Lo tenías delante de las narices Y te mataste ahí ¿Por qué no seguiste adelante? Te voy a decir yo Por qué no seguí adelante Porque entré aquí Y dije No cambió absolutamente nada Y eso es culpa del juego Del propio diseño del nivel Porque si quieren que fuera por aquí Haber me lo he indicado De alguna forma ¿Sabéis cómo? ¿Sabéis cómo? Subes el nivel del agua Un chiquitín Un chiquitín Un poquitín Solo un poquitín Para que se vea aquí Cuando está subida la armarea Cuando esté bajada Que no hay agua Así es como te das cuenta tú De que por aquí Cambia algo Es el juego diciéndote Sigue adelante Yo no soy experto De diseñar niveles Pero soy experto De diseñar otras cosas Y así es como En fin En fin En fin En fin En fin Como no funciona Me voy a poner de una mala hostia Que te van a parecer Tres malas hostias Pues nada Así es como alargan Este juego Estos juegos en general Así es como los alargan Esto no es un puzzle Esto es perder el tiempo Esto es perder el tiempo Dicen que estos son los puzzles Voy a matar Voy a guardar Hay gente que dice Que en los juegos antiguos Te hacían exprimir el cerebro Si te hacían exprimir el cerebro Porque terminabas Hasta los cojones Del nivel en el que estabas Por eso terminabas Por eso te exprimían el cerebro Porque por lo demás Esto no es un puzzle Esto es una pijada Esto bajo ningún concepto Se puede llamar puzzle Bajo ningún concepto Eso ya te lo digo yo Esto es una estupidez Esto no es un puzzle Es solo encontrar la ruta Por la que tienes que ir Y Dios te libre De que el juego No te indique De ninguna forma nada Que es lo que está pasando aquí No me lo indicó Y no seguí adelante Y dije ¿Para qué perder el tiempo más? Esperen Tocan los huevos Que lo hagan de otra forma Entonces Yo no pido Que te lleven de la mano Y que pongan flechas En las paredes Solo te pido Que por favor Sin esa sala Sin esa sala Es la ruta Por la que tengo que ir Que al menos Cambie algo Cuando subes Y bajas la marea Que al menos Cambie algo Joder No es mucho pedir No es mucho pedir Ahora Toma por culo Este puto nivel ya Es lo que es lo peor Que este no es último de Grecia Me acabo de acordar De que hay otro Su puta madre Así de claro Odio esta sección Odio esta sección Lo odio antes Y la sigo odiando ahora Mira tú Mira tú No cambió nada No cambió nada Con la entretenida Que es la sección De Perú Con la entretenida Que es Joder A ver A ver A ver Llave de plata No hay nada más Vamos por ahí A ver que hay Estuve media hora Dando vueltas A los gilipollas Ahí está El otro pesado Ahí está Lo tropechado Que pesado Ahora estaba pensando Por donde Es fumarse Estaba diciendo Que pared me gusta más Que pared me gusta más Para atravesar Eso es lo que estaba pensando Vamos de una puta vez Vamos Vamos pa' casa De una puta vez Por aquí no River Por aquí no Por aquí sí Recorriste esto un millón de veces Pero como todo el nivel Es igual No te das cuenta Bueno 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 Ahora a subir Otra vez el nivel Del agua Es un puzzle Eh Mira el cocodrilo Déjalo en paz Es un puzzle Es un puzzle de la hostia chaval Tar para atrás y para adelante Perdiendo el tiempo Otra Joder Los controles Tío Por mucho que entiendas El cuadrado Este El único que tiene Los controles Decentes Es el 2 Y el 4 El 4 tenía buenos controles El 3 no El 3 no De alguna forma Del 2 al 3 Bajaron para abajo La calidad del control No sé cómo Es difícil de explicar Pero no se siente igual de cómodo Para arriba el agua otra vez Vamos pa' allá Vamos pa' allá Vamos a guardar Por si acaso me despeño Quiero terminar de aquí Salir de aquí De una puta vez El cocodrilo Guiena Te voy a dejar en paz No me tocaste las narices Cántatela tuya Cántatela Que te la conoces Qué bien me cae El cocodrilo Guiena Creo que es de los pocos Cocodrilos Aparte de esos Que hablé antes yo De los cocodrilos Al rescate Creo que el cocodrilo Guiena Es el único cocodrilo De ficción bueno Bueno y luego estaba La Luego estaba La mascota esta De Bueno era un extra La mascota de Pinkie Pie Un cocodrilo O un caimán No es pa' el caso Son distintos Pero pa' mí Son lo mismo Unos más grandes Que otros Pero en ficción Parece que avanzamos Algo eh Parece que sí Parece que sí Ojalá pasara más cosas así En este Es que la sección de Grecia Las demás no me acuerdo mucho Pero espero por favor Que no sean así Y estaré esperando en vano Estaré esperando en vano Cucos Que es que en el Tomb Raider 2 Lo que yo te digo Los niveles son más grandes Si tienes la sensación De que avanzas Porque no son un Hoof central Con muchas habitaciones Alrededor Son Es difícil Barroes Hoofs distintos Con muchas cosas Alrededor Es mucho más grande Más largo Pero más Jarambe Estalo Llave de oro Ya lo veréis Cuando juguemos al 2 Hola Guardar Aquí hay más Sí Ojalá fuera así Todo el nivel Jeje Cuidado con eso Ojalá fuera así Todo el nivel ¿Veis? Así tienes la sensación De que estás avanzando Algo Y que no estás Haciendo el tonto En la misma zona Durante media hora No se ven No se ven Ahí si hay más No se ven Tío Mira Ese sí se ve También camflos Mira A ver Esto Esto ¿Qué? Hostia Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí A veces te quedas atascado Y te jodes Y ahora vamos a hacer algo Espera un momento Vamos a hacer algo ¿Veis? Ahora no pueden hacer nada Que les den Vamos a ver No creo que se pueda Pero a ver si hay algo más Por arriba ¿Veis? Hay algo más Pero creo que vamos a subir Más tarde Ojalá Recortaran un poco La otra sección Esa de las narices Y pusieran más Cosas así Porque ahora Es el mismo nivel Pero tengo la sensación De que estoy avanzando Y que estoy en una zona distinta Y me lo estoy pasando bien ¿Lo veis? Que fácil Porque es un juego entretenido Es un juego que me gusta Pero tiene esas putas cosas Que me cago en Ross Ahora que Por aquí Por aquí no A ver No estará temporizado Da mami que sí No se me glitchea Vamos a pensar un poco Entonces Nada que se pueda mover Ningún bloque Creo que no Aparte de cerrar la puerta ¿Esto qué más hace? Déjame pensar una cosa Eso no Es que no suena a puerta Eso suena a que se mueve algo Ajá Satanás Casi no lo veo Observar Aquí me descalabra Que sí No pienso No pienso No pienso Volver a activar el agua Está arriba ahora No pienso volver a activarla Que le den Ahora vamos a pensar un poco Tengo dos opciones Aquí No hay espacio de sobra Vuelvo ahora Bueno ya tengo un café en stand-by Porque así Mientras Tarda mil años en moverlo Bebo un traguín Y me relajo A mí el café me relaja Irónicamente Hay veces que no puedo dormir Tomo un café Y luego duermo como un tronco Pues hacelo desde el otro lado Así parece que va más rápido Aunque sea mentira Ahora la pregunta del millón Cago en su puta madre Que empuja a lo más Y no va a funcionar Como no funciona Me voy a poner de una mala hostia Pero es lo peor Ya os lo digo Que las cosas que involucren Estos putos bloques En estos juegos Son lo peor Creo que no llego Bueno De su puta madre Ah vale Aquí hay un botequín Muy sospechoso Cuando hay un botequín De los grandes Algo te va a pasar Normalmente Bueno Vamos a ver por aquí Ya me esperaba un pelotón entero de leones Porque como estaba ese botequín Bueno A ver que super puzzle nos tiene preparado ahora Aquí no hay nada Aquí no hay nada ¿Sabéis lo que pienso? Pienso que me están trolleando Otra de los desarrolladores ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa palanca de abajo Cierra la puerta Esta de aquí la abre Pero La de dentro Aparte de cerrar la puerta Hace más cosas Porque se escucha Esta creo que no hace absolutamente nada Más que abrir y cerrar la puerta Así que vamos a hacer esto Ojalá se pueda hacer desde los dos lados Porque otra opción era pasar la piedra Para este lado A ver ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No cambió absolutamente nada Bravo 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 Bravísimo Bravísimo Vamos a subir otra vez arriba Por si acaso cambió algo Creo que no cambió nada Y que estoy perdiendo el tiempo otra vez Porque si no ¿Por qué cojones ponen dos palancas Una puerta y una habitación? ¿Por qué iban a ponerlo si no? ¿Por qué iban a ponerlo si no? No cambió absolutamente nada Esto es como el Tomb Raider 3 En el que pierdes el tiempo De mil formas distintas No cambió nada, Coco No cambió nada Cambió nada Me cago en su puta madre Cago en su puta madre ¿Qué es eso? A ver ¿Qué es eso? Munición Ahora estas las tengo Todavía no las usé Pero estas sí que tengo pensado usarlas La escopeta no Una planta, hombre Coge esto Joder, pesada Bueno, 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 bueno Voy a deciros lo que voy a hacer Voy a guardar aquí Al polculo Esto igual es un secreto Que le den polculo al secreto Y a su puta madre Vamos por aquí Vale, 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 vale Vamos a pensar un poquitín Vale, vamos a pensar un poquitín Esto era la salida, ¿no? ¿Por qué cojones estaban Las palanquitas esas de mierda? Estoy pensando que a lo mejor había una reja O Kiko No hubiera visto por qué estaba el bloque ese Pero Dios te libre de ver el bloque primero Antes que las palancas Dios te libre No puedo confirmar nada Porque no pienso dar la vuelta atrás No pienso cargapana Ya me cansé de ese nivel Que le den polculo Así de claro lo voy a decir Me cansé de Grecia en general Solo queda un nivel Menos mal Les voy a decir una cosa Estoy aguantándome la rabia Estoy aguantándome la rabia ¿Por qué cojones había Un bloque? Una puerta que se abre y se cierra Y dos palanquitas que abren y cierran esa puerta ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Tan para hacerte perder el tiempo Para eso estaban Porque mueves el bloque ese Subes arriba y a tomar por culo Coges el botekín y los cargadores ¿Para qué cojones estaba lo demás? Para nada Para perder el tiempo Igual que la sección anterior a este nivel Algunos fans dicen que es el mejor De este juego Posiblemente es el peor Es el peor Porque en el otro En el San Francis Foley No perdí tanto el tiempo como aquí Porque a pesar de tener tanta verticalidad Y tenerte para atrás y para adelante Lo tonto Haciendo como que el juego es largo Pero en realidad no Es lo que te estaba haciendo Sube para arriba Sube para abajo Es lo que estaba haciendo Aquí era lo mismo Pero aquí era incluso peor Porque ahí en las habitaciones Eran espacios cerrados Con trampas y tal Y con retos Aquí eran espacios abiertos Que se interconectaban Ese es un laberinto Hombre Es un laberinto Buscar los objetos perdidos En este caso no se busca Los objetos perdidos Busca la ruta perdida Sin ninguna indicación Es un nivel que está muy mal hecho Hasta luego Subtitulado por Jnkoil